Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy en el Vlogmas llevamos ya 11 días y os voy a contar días de Tloleo Vlogmas. Espero que os guste. Pues empecemos. Pues resulta que el viernes me fui con la novia de mi hermana. Con mi hermana y yo nos fuimos al cine, al centro comercial de maquinista. Bueno, cuando llegamos había una cosa de gente y cuando era la hora de la película no pudimos entrar. Menudo show. El sábado, pues muy bien, conseguimos ver la película, pero el novio de mi hermana. Cuando llegó a casa... ¡Ay! ¡Me he dejado la bufanda en el cine! Menudo cachondeo, la verdad. Llevamos unos días que Tloleo. Bueno, vamos a por los días de domingo. Resulta que me voy con mi hermana Sagi Power a dar una vuelta y vemos una tienda. Digo, ¡Vamos a entrar y vamos a ver para comprar los regalos de Navidad! Bueno, vamos a dar una vuelta y cuando volvemos la tienda está cerrada y nos quedamos con las ganas de comprar los regalos. Tendremos que volver otro día. Y hoy ya somos lunes. Bueno, entiendo que este va muy bien. Voy a poner un programa, a instalar un programa, los reinicio y me borro los programas, la malla que los trajo. De momento es lo que ha pasado. A ver, mañana qué va a pasar. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os habéis reído con lo que ha pasado. Nos vemos mañana con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!